¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, no, no. Soy Caperucita. ¡No! Ah, eres tú, Lobo Feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdón, abuelita. Es que yo no tengo Smartphone. Y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, Lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras despertemos el talento literario que duerme en ti. ¿Quién es? Es difícil conseguir que alguien entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Optum Sinclair. Muy buenas noches, estimado revioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo si gustan bajar la app. Esta se encuentra en la Play Store de Google. En la producción tenemos a Eric y Diana, a quienes agradecemos todo su apoyo. Gracias a ellos es posible este programa. Gracias también a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor norteamericano Optum Sinclair. Además, estaremos en comunicación con las escritoras y editoras Carla Cano y Mariko Lugo para platicar sobre el genial libro infantil El Feroz Mazapán. En la música estamos escuchando el concierto para cello número uno de Dmitri Shostakovich, un gran pianista, compositor y director de orquesta ruso. Él nació un 25 de septiembre de 1906 a los nueve años su madre comenzó a darle clase de piano y a los 13 ya fue aceptado en el conservatorio de Petrogrado. Fue muy criticado por el periódico Pravda que era la publicación oficial del Partido Comunista durante el gobierno soviético y aparentemente tenían la idea de erradicar cualquier posible influencia de la cultura occidental sin embargo en 1960 él ingresó al Partido Comunista y se convirtió en el secretario general de la Unión de Compositores Soviéticos. Incluso escribió varias bandas sonoras para películas y fue nominado al Oscar en 1961. Mucha de su música apenas se descubrió en el 2004 en el Museo de Glynka en Moscú y apenas comienzan a estrenarse algunas de sus obras. La crítica está muy dividida. Algunos directores se niegan a interpretar sus obras que consideran basura y otros lo consideran el mejor compositor del siglo XX. el musicólogo David Fanning escribió esto que en medio de presiones conflictivas por los requisitos oficiales el sufrimiento masivo de sus compatriotas y sus ideales personales de servicio humanitario y público logró forjar un lenguaje musical de colosal poder emocional. Pues yo los invito a que lo escuchen y que ustedes mismos juzguen si les gusta o no. En las efemérides un 20 de septiembre de 1878 nace Upton Sinclair un gran escritor político y activista norteamericano a los 14 años comenzó a escribir cuentos infantiles ingresó a la Universidad de Columbia y él pagaba sus estudios escribiendo novelas. Su primera obra importante fue titulada La Jungla en donde describe las condiciones en las que trabajaban en las que vivían los trabajadores de la industria procesadora de carne en Chicago gracias gracias a esta a esta obra nació la primer ley de pureza en alimentos y medicamentos en Estados Unidos en los años 20 se involucró en el caso Sacco y Vanzetti sus investigaciones y su labor la recogió en su novela Boston este caso de Sacco y Vanzetti dos inmigrantes italianos Nicola Sacco y Bartolomés Vanzetti uno de ellos era Zapatero eran activistas anarquistas por ahí en Boston se dio bueno cerca de Boston en Massachusetts se dio un asesinato los culparon a ellos y fueron condenados a muerte en la silla eléctrica pues hoy en día se dice que fue un juicio muy muy injusto ya ha habido pruebas balísticas y muchas otras cosas que no había en aquel entonces que pues que dicen que son que son inocentes bueno además de de su actividad social sus libros tratan de concientizar sobre sobre esta injusticia social que es provocada por nuestra forma de vida escribió más de cien obras quizá las más las más conocidas ya dijimos La Jungla y Boston y tiene otro muy interesante Los Dientes de Dragón con el que ganó el premio Pulitzer otros también muy conocidos son Primavera y Cosecha en más efemérides un veintidós de septiembre de mil novecientos diez cuando era presidente Porfirio Díaz y en el marco de la celebración del primer centenario de independencia se inauguró la Universidad Nacional de México que hasta mil novecientos veintiocho logró la autonomía y se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México un veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y dos nace Juan García Ponce un gran escritor mexicano de sus obras más conocidas El Gato veintitrés de septiembre de mil ochocientos sesenta y cinco nace en Musca la baronesa Orsi una gran escritora húngara y sus novelas más conocidas es una serie de La Pimpinela Escarlata quizá de los primeros de los primeros superhéroes estilo estilo Batman que tenían una vida durante el día y en la noche protegían a quien lo necesitara veintitrés de septiembre de mil novecientos uno nace Jaros Labseifert un gran poeta checo galardonado con el premio Nobel de Literatura en mil novecientos ochenta y cuatro de sus obras más conocidas Los Brazos de Venus veinticuatro de septiembre de mil setecientos diecisiete nace Horace Walpole un gran escritor inglés sobra más conocida El Castillo de Otranto de las primeras novelas de vampiros veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y seis nace Francis Scott Fitzgerald un gran novelista y ensayista estadounidense sobra más conocida El Gran Gatsby veinticuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis nace Juan Villoro escritor y periodista mexicano de sus obras más conocidas El Testigo veinticinco de septiembre de mil ochocientos noventa nace José Rubén Romero gran escritor mexicano sobra más conocida La Vida Inútil de Pito Pérez veinticinco de septiembre de mil ochocientos noventa y siete nace William Faulkner escritor estadounidense galardonado con el premio Nobel de Literatura en mil novecientos cuarenta y nueve de sus obras más conocidas El Ruido y la Furia veintiséis de septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho nace Thomas Stern Elliot T.S. Elliot poeta dramaturgo y crítico literario inglés galardonado con el premio Nobel de Literatura en mil novecientos cuarenta y ocho sobra más conocida La Tierra Baldía y veintisiete de septiembre de mil ochocientos setenta y uno nace Grazia de Leda una gran novelista italiana galardonada con el premio Nobel de Literatura en mil novecientos veintiséis su obra más conocida Elías Portolu Amigos estamos en contacto con la escritora Carla Cano y la ilustradora Marico Lugo muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien muchas gracias por la invitación Héctor Hola bien también muchas gracias Pues qué gusto tenerlas en el programa qué honor que estén aquí con con nosotros para para platicar un poco de El Feroz Mazapán primero cuénten cuéntenos a quién va dirigido este este libro yo ya lo leí de verdad me hubiera encantado que que de niño me leyeran este libro por favor Carla cuéntanos cómo seleccionar al destinatario si es lector destinatario o no es el lector destinatario sino que son los papás cuéntanos cuéntanos desde chiquitos desde chiquitos pues tenía desde que vivía yo en casa de mis papás pues siempre me leyeron mucho ellos mismos son muy lectores entonces creo que mi infancia está muy asociada a las historias y a las lecturas de mis papás y eso y eso aunado al discurso gráfico que contienen los libros para niños pues me vuela la cabeza me encanta me encanta la idea del conjunto del libro del texto más imagen más intención a leer tengo un recuerdo así padrísimo mi papá leyendo mi papá es un gran lector en voz alta y este de cómo me leía con mucha emoción y creo que de ahí me viene el gusto entonces pues a la hora de escribir dije esto va a ser un libro para niños y lo pensé así como como una cosa completa paquete completo acabas de de mencionar algo bien bien importante ese el famoso cuento antes de dormir eh a mí no me leían cuentos pero sí recuerdo muchísimo de niño en la sala de mi casa estar reunidos y mi abuelita contándonos cuentos esa esa narrativa que a mí me hacía me hacía volar viajar que creo que es la misma que que logró tu papá contigo con ese cuento con esa lectura de cuentos es lo que forman los lectores del futuro ustedes qué opinan híjole bueno yo creo que sí tiene mucho que ver el contexto en el que te desarrollas en la infancia definitivamente mencionas como bien mencionas pues no tiene que ser necesariamente el tema de tener un libro como objeto que bueno claro que ayuda sino estas narraciones esta cosa oral esas historias que se cuentan yo también cuando era niña mi abuela materna nos contaba historias y leyendas y se iba la luz y con una vela nos poníamos ahí abuelita por favor cuéntanos o sea sí creo que tiene que ver como esos vínculos emocionales siempre o sea si tener un libro pues qué emoción te cuentan una historia pues también qué emoción y entonces con eso vas creciendo y vas teniendo como la misma sensación o buscando esa sensación más bien o sea como que ya no es mi abuela ya no me lee ni mi papá ni mi mamá ni nadie pues porque ya soy una adulta pero bueno yo también soy fan de los libros infantiles y juveniles y creo que sí tiene que ver aunque no es determinante pero sí la socialización que tienes con los libros con el objeto con la palabra con la imagen sí pues una guía y un pues por así decirlo como el ejemplo ¿no? también de un adulto o algún igual o sea un par un amigo no sé primo hermano lo que sea que te que te impulse que te muestre lo que puedes obtener de un libro ¿no? o de una buena historia contada sí en este libro en especial del feroz Mazapán como ya dije es un libro que me hubiera gustado que me leyeran y me imaginé yo como niño que me lo estuvieran leyendo y y llegar a sentir a lo mejor voy a hacer un pequeño spoiler llegar a sentir esa desesperación ese se va a pelear con un tigre con un jaguar entonces esa desesperación esa esa incertidumbre de qué va a pasar son emociones que cualquier lector los lo 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 siente de mis libros favoritos de Jack London Colmillo Blanco vives las aventuras hasta quieres golpear a a Castor Gris cuando cuando lo cambia por una por una caja de whisky ¿no? o sea son son tantas sensaciones que que te lleva a la lectura vivir las aventuras en los libros es fenomenal y bueno Carla ¿cómo o en qué te inspiraste para para el feroz Mazapán? pues es una historia inspirada en hechos reales en mi perrito Mazapán que al igual que el protagonista del libro pues bien fuimos de vacaciones mi marido y yo a Tecuanapa Guerrero que allá vive mi suegra donde allá vive mi suegra donde vive mi suegra y en una navidad hace cuatro años entonces ahí lo encontramos en un estado muy triste muy lamentable y pues tuvimos chance de ayudar y lo hicimos no es una decisión fácil yo creo que todas las personas que han estado en ese sitio de ver un animalito que requiere ayuda o un prójimo un ser humano que requiere nuestro apoyo nuestro acompañamiento no siempre es fácil dar ese paso ¿no? de decir voy a ayudar porque a veces no tenemos pues las condiciones nunca son perfectas pues y a veces pues decimos no pues es que definitivamente no puedo a veces se presta más la situación y la tomamos tomamos la oportunidad y y lo hacemos en ese momento pues Valdo y yo en ese momento de definición dijimos pues nos lo llevamos a México y nos lo trajimos y aquí afortunadamente durante la pandemia pues yo trabajé desde casa y tenía disponible porque trabajo en oficinas en horario corrido entonces es difícil salvar al mundo cuando uno está metido en una oficina de ocho horas diarias o más o las que hagan falta entonces la pandemia pues me dio esa oportunidad de poder despegarme de la computadora para llevar al perrito a sus tratamientos porque fue una recuperación muy larga estaba muy 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 lastimado entonces afortunadamente pues salvó la vida se curó y ahora la pasa muy muy agusto duerme a sus anchas come come cosas muy sabrosas y a sus horas entonces pues eso me me conmovía tanto su historia pensar pensar nada más en lo que le pudo haber pasado que dije pues una forma de exorcizar esos sentimientos porque me conmovían y y un tiempo lloraba cuando trataba de cuando me llegaban estas ideas entonces dije pues voy a hacer un texto para contar su historia la historia verdadera es decir la que yo le iba a inventar al perrito y pues así así empezó esa es la la verdadera historia y seguramente si peleó con un con un tigre con un jaguar o algo más difícil ¿no? y venció y ahora tiene su recompensa junto a una gran familia bueno de verdad me hubiera gustado que me leyeran ese libro de niño ojalá y los papás que nos estén oyendo le cuenten esta esta gran historia de del feroz mazapán a sus hijos pero bueno haciendo un ladito la historia que no me gustaría porque me encantó pero sí haciendo un lado la historia y cuéntanos Carla la aventura de publicar de tener una bueno primero de tener una editorial y segundo encontrar quien ilustre tu libro pues no bueno el libro como tal ya como un ente existente en el mundo real pues nació gracias a a a mis amigas a Mariko a a Shospa Shospa se integró más tarde al proyecto Isela Shospa que también nos apoyó en la cuestión gráfica pero bueno fue Mariko y yo trabajábamos juntas en la oficina y entonces yo le decía vamos a hacer el libro y ella decía sí vamos a hacerlo bueno bueno hay que decir que somos amigas porque estudiamos nos hicimos amigas en la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco allí nos conocimos la amistad vino antes y ya en el camino pues Mariko bueno trabajé trabajamos juntas ella y yo en la oficina y este ahí pues era un intercambio constante ¿no? todo el tiempo estábamos intercambiando ideas y platicando cosas ambas nos apasiona la literatura la lectura los libros infantiles los perritos Mariko también tiene un perrito muy afortunado que rescató que rescató que rescatamos y bueno pues como que había muchas muchas razones para así hacer un libro es un es si es una decisión fuerte decir producirlo de forma independiente porque hay apoyos que da el gobierno para la producción editorial pero bueno claro que están sujetos a muchos trámites y a ciertos tiempos ¿no? y también hay concursos pero bueno la vida nos llevó a que tuviéramos la oportunidad de hacerlo de forma independiente y lo cual me parece que tiene un punto extra porque una somos fuimos dueñas de de todo el proceso como de cómo hacerlo bueno ya Mariko ahorita nos contará de cómo cómo decidió cómo cómo pensó el discurso gráfico que acompaña el texto pero esas son decisiones de nosotras como agentes de creativas ¿no? en el libro no tuvimos que seguir las indicaciones de nadie más sino lo que nos dictó el corazón y lo que fuimos acordando sobre el camino que eso es muy importante porque cuando uno trabaja al servicio de alguien más o respondes a los objetivos de otra identidad entidad que puede ser pues quien patrocine ¿no? el gobierno o una empresa o una editorial bueno pues no no tiene uno esta libertad entonces sí puedo decir que ser independiente tiene esta gran virtud pero ahorita estaría padre que Mariko nos cuente cómo hizo ella para pues es que ella concibió todo todo la parte gráfica del libro bueno pues igual como colaborando en la respuesta de Carla sí, sí es una aventura como dice como dice Carla pues tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna más bien de que no es la primera vez que trabajamos juntas aunque sí en un proyecto propio y eso pues se traduce como en buena comunicación y en pues saber más o menos como lo que pensamos llegar a acuerdos de manera muy pues relativamente fácil ¿no? Carla confió plenamente como en pues así en mis habilidades de diseñadora editorial porque es a lo que más como me dedico entonces pues sí pensar la materialidad del libro estaba pensado originalmente para imprimirse en en risografía entonces las ilusiones están hechas solamente con tres tintas pero bueno pues igual en el camino justo nos dimos cuenta que pues eso no era sostenible en este momento de la vida ¿no? y que nos convenía más hacer una edición digital y ya ya estuvo entonces pues también me quiero regresar tantito a la historia porque pues todas conocimos de alguna manera vivencialmente el rescate de Mazapán ¿no? y el estado en el que llegó Carla nos compartió bueno a mí me compartió muchísimas fotografías para tener referencias gráficas ¿no? del proceso del perrito de la recuperación y luego pues tuve oportunidad de ir a su casa y ver cómo cómo convivía con dos gatitos entonces creo que todo esa pues sí esas facilidades o esas ventajas pues traté de reflejarlas en la parte gráfica del libro y lo mismo o sea al haber pues tanta confianza pues justo o sea no fue un proceso fácil porque la ilustración me encanta sin embargo bueno pues es como el ejercicio primero que me suelta en así toda la toda la responsabilidad entonces estuvo padre porque pues también era un ping pong ¿no? o sea me decía no es que esto no está padre o sea la pata ahí se le ve toda chueca toda deforme este así no era este entorno entonces como que fue pues muy enriquecedor mi pareja que también forma parte de la editorial de reciente creación también me dio como mucha guía ¿no? o sea fueron como mis pues sí mis editores en el sentido gráfico y por eso es muy importante también mencionar pues el trabajo en equipo el trabajo colaborativo porque pues una vez que yo me atoré definitivamente fue como necesito ayuda ¿no? entonces ahí fue donde entró hice la chospa porque bueno pues ella sí se la sabe de todas todas ¿no? entonces esa es una gran gran ventaja porque pues la visión enriquece ¿no? todos los proyectos para fortuna pues también pueden mejorar siempre con la visión de dos o más personas pero eso también es una ventaja lo que menciona Carla puede ser independientes ¿no? de tener que pues sí responder a nuestras propias necesidades a nuestras propias experiencias y eso da un montón de libertad y también da un montón de miedo porque pues finalmente el tema de los libros y creo que no me voy a equivocar y si sí pues me corrigen es la distribución ¿no? o sea porque pues hay tanta oferta en el mercado editorial que pues sí te puedes perder en la inmensidad y ya está entonces pues sí es una apuesta es una aventura y está bien padre como navegarla con gente chida ¿no? y con amigas y que finalmente pues también son experiencias que afianzan los vínculos y nos permiten colaborar de otras maneras y otros proyectos pensar pues qué más podemos hacer y bueno pues eso también buscar espacios como el tuyo en el que se da la oportunidad de hablar del proceso y pues también hacer comerciales ¿no? para que compren el libro y cosas así Sí por supuesto que sí el objetivo de este programa es que la gente se anime a leerles este cuento a sus niños y tengo entendido que no solamente son tres amigas sino son tres editoriales hermanas ¿no? Editoriales madres como bien dijo marico hace ratito pues sí Isela Shospa pues ella es nuestra hermanita mayor porque ella ya tiene muchas tablas en el recorrido de la edición independiente y ella pues es muy generosa con lo que sabe hacer y también a su vez nosotras formamos parte del proyecto de Isela Shospa porque de ediciones Shospatronic porque marico y yo colaboramos en muchos de sus libros yo como editora de texto y marico como diseñadora editorial y este y forma los libros también en el concepto gráfico entonces somos también parte de ese proyecto y pues pero bueno Isela ya tiene muchas tablas y ya también tiene un camino una trayectoria importante a esta tab que chiquito quería salir este perrito probablemente tenga un libro propio pronto muy bien muy bien perdón solo te vine a besar mamá yo me voy y bueno entonces yo quería sacar este libro y vivir la experiencia de hacer un libro de pe a pa en mi también tengo muchos muchos años de editora en trayectoria editorial he trabajado en muchas áreas del proceso editorial desde que empecé como correctora de estilo editora he estado en contacto con autores contacto con imprentas en la parte como otras bambalinas nunca hacia el público nunca hacia el lector entonces la verdad me daba muchísima curiosidad hacer todo desde cero hacerlo por mí misma porque bien pudimos haber esperado otro año y concursar en una de estas becas que da la Secretaría de Cultura que hay oportunidad pues de solicitar recursos y en una de esas pues te la dan pero yo ya no quise esperar porque fue un trabajo arduo desde que se escribió el texto y además porque tenía tengo la es también esta publicación un experimento para cómo conviven la venta del libro en papel con el formato digital gratuito entonces también eso está resultando muy enriquecedor pero de eso si quieren hablamos más tarde o tú tú que quieres qué te gustaría decir marico además de las editoriales comadres que somos bueno las editoriales comadres eso pues aquí sí es una pues una inquietud justo que viene de la trayectoria personal entonces como que no quiero decir de manera natural pero pero sí como como un pasito más allá le apostamos a que sea una manera una forma de vivir entonces sí yo junto con mi pareja nos mudamos a Mérida Mérida Yucatán hace dos años ya y con esta firme convicción pues justo de hacer este modelo de negocio de un taller editorial pues desde acá entonces nos llamamos Capulín taller editorial y y estamos apostándoles pues a a la edición independiente también acabamos voy a hacer un comercial súper chiquitito acabamos de sacar un libro que se llama Tierra de Sol de una escritora poeta periodista yucateca que se llama Katia Rejón y también es un experimento como menciona Carla porque el libro está en libre descarga búsquenlo está buenísimo Tierra de Sol de Katia Rejón y bueno nosotros apostamos a la edición impresa que ahora es ilustrada y tiene un prólogo de Carla Escofier las ilustraciones son de Neto Medina y bueno o sea pues sí estamos viendo que hay la lectura como tal se puede hacer desde muchas plataformas y la digital no necesariamente está peleada con la empresa porque pues son dos medios diferentes para dos públicos diferentes o a lo mejor para el mismo pero para motivos diferentes entonces sí está interesante como hemos ido colaborando y hemos ido insisto yo creo que se trata de enriquecer siempre los proyectos de los otros y bueno si alguien te pide ayuda o te pide un consejo o tal pues con muchísimo gusto te lo das y pues nada o sea para que las cosas mejoren entonces igual con Shospap como menciona Carla pues trabajamos en varios de sus proyectos como equipo editorial y pues está insisto muy padre como encontrarte en el camino con pues con personas así de talentosas y que además te invitan a trabajar ¿no? entonces sí somos editoriales comadres dos de reciente de reciente creación y bueno esos patrones que tienen mucha más trayectoria pero igual se suman a los proyectos pues con el mismo entusiasmo de hecho recuerdo un libro a tinta fría era el nombre ¿no? era un conjunto de cuentos donde cada uno hacía referencia a parte a cada una de las partes del proceso editorial ¿no? no sé si todavía se pueda conseguir ese libro porque también también ese libro me pareció muy 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 interesante porque normalmente el escritor desconoce todo lo que hay detrás de un libro sí este libro que también nos invitaste en su momento a platicar de él en tu programa lo hicimos en bueno Isela y yo estuvimos en ese equipo pero colaboramos con otras amigas y colegas editoras de la maestría y sí el objetivo fue nació como un proyecto dentro de la maestría como un ejercicio para aprobar el trimestre pero quedó bueno tuvo me parece me parece a mí que lo conseguimos con tan buenos resultados que llamó la atención de Carlos Gallardo que era editor de la UAM Coajimalpa y lo quiso editar para darlo como un presente amistoso el día nacional del libro que es el 12 de noviembre de 2019 entonces la UAM tiró mil ejemplares de este libro que se distribuyó de forma gratuita sacamos una nueva edición hace creo que en 2022 cambiamos uno de los cuentos y bueno la intención era así ponerlo a venderlo pero en ese momento pues no todavía no creo que no estábamos como tan convencidas de cómo hacer o cómo dar ese paso porque como dijo Marico la distribución es el coco es lo más difícil bueno para nosotras que somos bueno creo que para en general en la industria editorial ese es el gran coco pero como te comentaba creo que nosotras hemos estado más en la parte creativa bueno también la distribución requiere mucha creatividad pero bueno desde requiere otro expertise y ese al menos creo que Marico ni yo ni las amigas de Tinta Fría teníamos mucha experiencia en ese momento entonces el libro ahorita no es no se puede no está a la venta pero dentro de poco yo espero subirlo a la página de almarvolando.org y quizá Marico lo quiera subir a su propia página y Shospat de hecho está en ediciones Shospatronic ya para libre descarga o sea se puede encontrar en la red si alguien lo busca puede escribirme escribirnos y se lo mandamos con mucho gusto sí yo creo que es un un excelente libro para entender todo lo que implica el proceso editorial sí sí ese ejercicio como menciona Carla pues tuvo muy buena recepción y está pues hecho como con todo el cuidado y toda la profesionalización que las integrantes de ese equipo tienen entonces sí el pretexto era visibilizar quién hace los libros ¿no? y eso o sea cuántas partes hay que pasar ¿no? cuántos procesos hay que pasar para que alguien tiene una idea y se materialice en un objeto cuántas personas están involucradas hasta el lector ¿no? o sea como pensar lo que mencionabas al principio para quién escribes y por qué ¿no? o sea como que pues todo tiene que estar pensado y todo idealmente tiene que estar reflejado ¿no? en el objeto entonces sí me parece que también es un ejercicio muy valioso para entender un poco el proceso editorial y pues lo que estamos a lo que estamos apostándole como editoriales independientes también de ahí perdón Héctor permítame es que el libro también nació el libro como producto de un pensamiento colectivo y en ese momento lo que nos atañía y nos nos preocupaba sobre todo a los miembros de cierto círculo de amigos en la maestría pues era evidenciar bueno me parece que el tono en general de la maestría iba hacia eso ¿no? como evidenciar la labor editorial que existe para que un libro llegue hasta tus manos como una cosa totalmente disfrutable placentera elegible evidenciar todo el equipo que hay detrás las profesiones ¿no? y la importancia de que éstas se realicen con pues con profesional como profesionalismo por gente que que sepa hacerlas ¿no? y bueno los amigos también me acuerdo que diseñamos o empezamos en una campaña que se llamaba hashtag quien hace mis libros con esta idea precisamente y publicamos el artefacto editorial 2021 ¿verdad Maricón? que era un calendario impreso en Rizzo que tenía además cada o cada mes un texto en Rizzo todavía no no fue digital fue digital fue digital pero lo cosimos a mano lo encuadernamos a mano nosotros con la dirección de Marico que es muy buena para eso y este lo dirigieron Ricardo Cardona y Marico que son su son pareja y son quienes dirigen ahorita taller Capulín taller editorial en Mérida y bueno sacamos este artefacto editorial que también deberíamos poner de libre descarga donde hacemos una reflexión sobre la importancia de cada de las labores del libro y bueno pues eso muy bien ¿en dónde podemos encontrar el feroz mazapán y si alguien lo quiere comprar físicamente cómo lo puede adquirir? pues está la página almarvolando.org donde pueden leerlo sin costo y pueden encargar con toda confianza un libro impreso pueden comprar en línea si es a pues a toda la república es más costo de envío que son 45 pesos eso pues tristemente eso cuesta el envío pero bueno si piden tres se los mandamos sin costo de envío sería el pago de tres ejemplares además tenemos puntos de venta también aquí en la ciudad está en la voltereta que es la librería de IBI México está la titería en la colonia del Carmen Coyoacán y en Mérida Marico nos puede contar tenemos puntos de venta también allá sí bueno igual en el instagram de capolint editorial nos lo pueden pedir de manera directa y en la librería CEMPERE está en este momento está en el centro de Mérida en la galería Nopal Craft también en Mérida en Puebla en la librería de la UAP bueno del centro cultural universitario de la UAP en Mérida también está en otro espacio que se llama Wewe Club que es más bien como una galería de arte gráfica pero también vende libros y hasta ahora estamos allí pero estamos expandiendo la red excelente bueno y ahora pasemos a otro punto que a mí me interesa mucho y espero que a muchos radioescuchas también les interese si yo soy escritor y quiero publicar un libro ya sea infantil juvenil lo que sea necesito ilustrador necesito orientación necesito si me voy a una editorial grande pues no me van a hacer caso porque soy un escritor desconocido sin embargo editoriales independientes si podrían eh ayudarnos yo quiero tengo un libro para niños que se llama las aventuras de lana y quiero reeditarlo y volver a publicarlo necesito eh corrección de estilo necesito que me lo ilustren y necesito por supuesto que salga físicamente a la venta ¿cómo cómo le hago marico bueno en el caso y voy a hablar del caso de Capulín taller editorial nos concebimos así como taller editorial porque abanderamos el hecho de que si tú tienes una idea en este caso este proyecto del libro con muchísimo gusto nos podemos sentar a platicar para saber cuáles son tus necesidades y cómo en qué proceso podemos ayudarte es muy importante mencionar que pues cada editorial tiene o pretende formar un catálogo ¿no? entonces ese catálogo atiende a pues los principios y a las políticas particulares de ese editorial entonces por ejemplo no sé si fueras bueno no sé otra editorial que se dedica solamente a editar novelas pues aunque tú tengas la intención de que tu libro infantil sea publicado allí aunque sea muy bueno por políticas de ese editorial pues no va a caber en su catálogo ¿no? entonces esto también es muy importante ver como el perfil de las editoriales pero bueno pasando digamos que en Capulita y Editorial ese proyecto tiene cabida y entonces se empieza a negociar o sea cuál es nuestra participación te vamos a ayudar desde la preparación de tu texto vamos a buscar a un ilustrador que nos convenga a ambas partes o sí o tú tienes una propuesta por ejemplo ¿no? es muy importante ver como todos los obviamente costos de cada proceso y finalmente también o sea como que pensar desde el principio en la materialidad del objeto o sea como que cuántas páginas puede tener qué formato nos conviene por el tema a lo mejor es un cuento que tiene que ver con gigantes ¿no? y entonces pues también conceptualmente podríamos decir que el libro sea media carta pero de manera vertical ¿no? entonces muy angostito pero muy alto o sea como que pensar en el concepto integral de ese objeto físico y bueno pues sí todo todo tiene que ver y todo tiene que partir de la comunicación y de la confianza que haya entre los editores escritores y pues las personas involucradas porque pues también hemos tenido conocimiento de que pues entre más entre más grande digo no lo sé tal vez estoy pecando de este ¿cómo se llama esto? de chismosear que las editoriales pierden como la visión ¿no? del autor y entonces pues el autor ya no tiene ni voz ni voto ni en cómo se ilustra la portada ni en cómo está hecha la caja ni en cómo nada ¿no? entonces nosotros sí pensamos que obviamente el autor es una parte muy importante fundamental y que también tiene que confiar en la visión de los editores porque bueno pues estábamos pensando que vamos a hacer las cosas pues para que nos vaya bien a los dos entonces también tiene que ver pues con los contratos con los convenios con los acuerdos de los porcentajes de todas esas cosas de regalías entonces es un proceso que suena muy burocrático tal vez pero es muy importante tener una buena relación y los puntos sobre las 10 en estos procesos porque si no una de las dos partes pues va a terminar decepcionada tal vez o pues no va a ser un negocio ¿no? ni para uno ni para otro entonces pues sí en resumen y creo que me fui por la rama hay que dialogar siempre y la editorial pues te dará una guía de los procesos que tendrías que seguir y de todo lo que implica y pues ya no sé si fui muy clara pero si no me parece si fuiste yo añadiría nada más que es un traje a la medida porque hay formas de poner a consideración tu manuscrito a un editorial grande digamos yo yo las llamo corporativas ¿no? porque ya tienen como procesos muy definidos muy bien armados comprobados a lo largo del tiempo entonces manejan además pues un capital considerable entonces hay procesos tú puedes mandar proponer tú identificas un editorial que te guste por ejemplo el naranjo ¿no? que es para libros de libros para niños propones tu texto ellos te darán a lo mejor algunas no lo tienen pero algunas sí tienen como esta puerta abierta para que la gente mande sus textos tendrías que registrar tu texto ante un autor y para que tú tengas constancia de que ese texto es tuyo entonces para seguridad tuya sobre todo lo mandas a un editorial lo revisan lo dictaminan se tardarán el tiempo que consideren pertinente y te contestan a lo mejor eligen tu texto y ellos hacen toda la producción y puede ser que lleguen a un acuerdo contigo de regalías ¿no? cuánto te tocaría también puede ser que decidas tú ser tu propio editor y en ese sentido podrías acogerte a una empresa de servicios editoriales como Taller Capulín Taller Editorial que ellos podrían decir ¿no? tú quieras hacer tu libro porque no te interesa venderlo a lo mejor lo quieres regalar yo quiero tener 100 ejemplares porque le quiero dar a mis amigos o a mi jefe o no sé entonces a lo mejor contratas el servicio de producción editorial como dice Marico otro esquema sería proponer tu texto igual a un editorial independiente y valorar qué tan viable es la producción que sale muy caro no sale muy caro el editor dice bueno yo absorbo o absorbemos en conjunto el pago de estos servicios o yo los pago para producir el libro y con qué porcentaje te doy a ti como autor y qué porcentaje me quedo yo o sea es un traje a la medida que se tiene que platicar y llegar a acuerdos ¿no? pero sobre todo creo que hay muchos talleres editoriales que tienen prestan el servicio y pues también es valorar qué quieres con quién quieres pues sí pues eso tener como empezar a preguntar para saber que tú como autor cuáles son tus objetivos ¿no? y con base en eso pues elegir qué qué tipo de libro quieres tener pues antes de irnos porque ya el tiempo se nos se nos va yo quiero agradecerles que hayan estado aquí en el programa de verdad un honor que estén aquí de verdad disfruté muchísimo del del feroz Mazapán sí me angustié mucho por peleó con un tigre pues pero bueno antes de irnos por favor repítanos las redes sociales para conseguir el libro y para contactarlas por si yo soy autor y quiero orientación editorial gracias pues la página de mi proyecto editorial que ahorita mi único libro es el feroz Mazapán es almarvolando.org y bueno en ausencia de Isela pues también mencionar que ella también va a tener libros para vender va a ser un punto de venta oficial en algún momento y pues también la pueden a ella seguir en sus redes como Isela Shospa o ediciones Shospatronic y de este lado en Capulín en Taller Editorial estamos en Instagram todavía no tenemos página de internet pero pronto espero y bueno pero ahora el canal oficial es por Instagram o por correo capulín estamos a la orden pues muchísimas muchísimas gracias nuevamente gracias por estar aquí y muy buenas noches muchas gracias Héctor buenas noches gracias por escucharnos lo esperamos en la próxima emisión no se desconecten a continuación una emisión más de La Locura Night Show con la LUX y para cerrar el programa dejaremos canciones de la banda alemana Bonnie M yo no sabía que eran alemanes creían que eran norteamericanos pero bueno son es de origen alemán tuvieron grandes éxitos en los 70 y 80 y fue un 25 de septiembre de 1981 cuando lanzaron una canción titulada Matamos al mundo quizá de las primeras que canciones que trataba en el tema del deterioro ambiental espero que las disfruten y recuerden amigos que soñar es la mejor manera de motivarse para crecer y buscar un mundo mejor nunca repriman la salud interna y dejen que descubran los libros el mundo lista lectores críticos por favor enamórense de la literatura y sean soñadores de letras despertemos del sueño de hoy nos escuchamos la próxima semana y gracias a todos por ser soñadores de letras que soñadores a todos y gracias a todos